Estoy re pelado, niri. Pásenme videos para ver, a ver, sorprendanme, pero había dos postas. Y yo... Yo soy... Yo le hubiera puesto un buen, soy un cacahuate! De boquita. ¡Ah, boquita! A ver este. No puedo creer que el de volar no tenga el poder, ni los cielos cruzar como un ave volar, y volar... Al infinito, y más allá. ¿Qué pasa, capo? ¡Ay, amigos, se dan a la mierda! Todo re triste el final, boludo. ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué velocidad en ese cacahuate! Redirecta un poco, asegura de que lleguen eso. ¡Push! 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 ¡En ese tonel! ¡Bien! 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 ¡Aaah! ¡Bien! 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 ¡Amigo, la mina lo haría como si estuviera ahí en serio, boludo! Ay, Dios mío, boludo Es muy bueno No le cabía ninguna, boludo Amigo, los enes son muy graciosos, boludo Cuando se ponen a pelotudear así Iba re pancho, Putin Trollado, puto Pelotudo Qué rico Nos van a tomar una Dr. Pepper Pásenme así, amigos, cortitos y copados Como mi pito Amigo Aparte, revolea la pala re caliente Épico, amigos, la pelea del año Del siglo Jesús contra Spiderman Épico, no, mira Boludo, esos de las hamacas son buenísimos Pásenme de hamacas, boludo Cringe Qué simpático La concha de tu madre Ah, este es buenísimo Este es buenísimo, amigo Cómo suena el palo Amigo, suena re hueco Aparte lo tira a la mierda Miren cómo hace el guachín No Amigos, esos juguitos son riquísimos Son riquísimos Yo los tomo siempre Cuando voy a Miami La cara de feliz cumpleaños El viejo, boludo Vale, que me cago quemando Bueno, la cámara quería Y sacame fotos Qué pelotuda que soy La cara de contento al viejito es buenísima Encima lo saluda Qué tarado, boludo Este es buenísimo Omae wa mou sinndeiru NANI No Alto gil, boludo Come on over here Come on over here No, you're fucking off Come on, Howard No, no, no Come on You're not an intellectual You're a fake or a fraud Así me hicieron hoy en la peluquería a mí, boludo Por eso me quedó el pelo así ¿Qué opinan ustedes de la sexualidad de los jóvenes hoy en día? Bueno, hoy en día Yo opinan que están un poco desordenados ¿Sí? Porque ¿Cuánto se llama? Hay mucha liberación ahora en los niños Los jóvenes ¿Y en comparación a su tiempo? Nuevamente no Si tú, por ejemplo, querés salir con una niña Primero tenés que ir a los papás Y decirle Si te dan permiso para salir A veces no te dan permiso ¿Qué viejo pelotudo? ¿Qué viejo pelotudo, amigo? Amigo, creo que este fue el mejor punto video que me parece Yo, look at this fucking bullshit No, pobrecito, amigo Chao, nos refuimos Nos fuimos para el centro, para todos lados Chao Ni la gorra, no para ahora Se van a pegar un palo Guarda despicho, va a chocar la camioneta Mira, no te caigas ¿Quieren ver a Cahue antes de ir al boliche a bailar? Cahue antes de ir al boliche Oye, pues, y tu cuerpo lo sabes Kamisaki Pantaloncito Que cortecito Añaña, eh Cerrado Vamos a ser feliz Guárate feliz Kamisaki Pantaloncito Cortecito Ay, ay, ay Pantaloncito Que cortecito Añaña, eh Ay, ay, ay Como guay Que tarado, amigo Ya lo vi a este Ya lo vi, vos Está re bien hecho Está muy bien hecho Es que te ibas a cagar Pero madre mía, Willy ¿Qué haces aquí, compañero? 3, 2, 1 Te quito la ancha ¿Me mata? La risita Estamos a punto de pillar, eh ¡Pum! ¡Qué tiro! Cómo me cae de risa con esa parte Cuando lo... ¡Pum! ¡Qué tiro! Estamos a punto de pillar, eh ¡Pum! ¡Qué tiro! ¡Qué tarado, amigo! ¡Pobre bebé, amigo! ¡Se rompió la jeta ese bebé! ¡Qué basura, amigo! Ya está Creo que ya terminamos con esta otra, ¿no? Ya que estamos Listo Ya está Hacemos un 2x1, amigo Listo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!